Resulta tu mar Cayó la red que nos cubrió Rey y sol me entrego a ti Por el final no sé seguir Rey y sol perdí sin ti No sé quién soy y veo el mundo del hombre Y por crecer caer por hablar Confundo el agua con la sal Aprendimos a mirar Con la duda entre los dedos y las dientas Descubrimos que al final Las palabras que no existen nos pueden salvar Probé a saltar sin rehén Ni ahogarse Volvé No sé hacia dónde ni con quién Siempre dominas en mi cuerpo Soy polvorada siempre y sol Dime cómo arder Aprendimos a mirar Con la duda entre los dedos y las dientas Descubrimos que al final Las palabras que no existen nos pueden salvar Sin hablar Sin hablar Sin hablar Voy a explotar Solo quiero ir más allá Solo quiero que esta herida se venda Seré el humo que al final Escapó de lo que existe Por vez que hay detrás Más allá Oslo Oslo Alcá